Pues aquí ahorita estamos vendiendo lo que es el nacimiento. ¿Cómo va la venta? Pues ahorita está despacio, pero esperemos que ahora que pase el día de la guadalupana, nos vaya un poquito mejor. ¿Qué es lo que la gente puede encontrar aquí? Tenemos todo lo que es el niño Dios, el misterio, borregas, nopales, y tenemos también todo lo que lleva al nacimiento, pues, ¿verdad? Y lo que es el heno y el musgo, y pastorcitos, y el gallo y el guajolote, los niños Dioses, y más, así tenemos todo lo que lleva lo que es el nacimiento completo. ¿Cómo es la elaboración de estas figuras? Pues tenemos de barro, de resina y de yeso. ¿Dónde las elaboran o de dónde las traen? Pues las traemos fuera de aquí, pues unos vienen de México, otros así de Guadalajara, o sea, diferentes lugares que tienen sus artesanías. ¿Y las traen aquí a la boda? Ajá, para hacerles el producto, lo que viene siendo nacimiento. Los invitamos ahora sí a que venga la gente a visitarnos aquí, entre Hidalgo y Matamoros. Tenemos todo lo que viene siendo lo del niño Dios y el nacimiento.